Las dos actrices que han tenido gran éxito por su mirada de hojas saltones han sido la inolvidable Beth Davis, la reina del melodrama y el célebre dibujo de Betty Boop, que sigue siendo en cierto modo icono de la moda como le pasa a Hello Kitty o a Snoopy. ¿Quién es Betty Boop? Pues Betty Boop es un personaje de dibujos animados que apareció en la serie Tall Cartoon producida por Mac Fleischer y lanzada por la Paramount Picture. Por su abierta sexualidad, Betty Boop tuvo mucho éxito en el cine. ¿Cuáles fueron sus orígenes? Fue el primer dibujo animado de una chica flapper. Hizo su primera aparición el 8 de agosto de 1926 en el dibujo animado de Dicey Dishes, en la sexta entrega de la serie es Fleischer's Tall Cartoon. Green Network, animador veterano de los estudios de Walt Disney, fue principalmente el responsable de crear el personaje animado modelado con base en la figura de Helen Kane, cantante y actriz estadounidense contratada por Paramount Picture, el estudio que distribuía los dibujos animados de Max Fleischer. Siguiendo la práctica común, Green Network hizo un nuevo personaje animal. En este caso, su nuevo personaje animado era un perro caniche francés. Empezando con este dibujo animado, la voz del personaje fue representada por varias actrices de voces diferentes, hasta que Mike Questel consiguió al fin el papel en 1931 y lo mantuvo por el resto de la serie. Hay que decir que hemos visto algunos capítulos de Betty Boop y nos han parecido bastante divertidos, pero también a la vez bastante picantes. Yo creo que no son apropiados para niños, pero sí para recordar o para conocer un poquito cómo eran los dibujos animados de esa época orientados a un público adulto. Y cómo trataban de censurar o tapar un poco lo que no era adecuado en el momento. Sí, sí. Bueno, el propio Nedwick reconoció después que el aspecto original de Betty Boop era bastante feo. El animador la rediseñó en 1934 para ser reconociblemente humana en el dibujo animado Enirax. Sus orejas de perro caniche de lanas blandas se volvieron pendientes en forma de aro y su nariz negra de perro poodle se convirtió en una nariz femenina en forma de botón. Aparecían diez dibujos animados como un personaje de apoyo, una chica flapper con más corazón que inteligencia. ¿Y cómo la bautizaron? Sus dibujos animados propios se llamó Nancy Lee y Nan McGrew. Algunos afirman que el primer nombre de Betty se estableció en 1931 en el dibujo animado Screensongs, donde se llamó Betty Coet. Y tenía un carácter completamente diferente, aunque la propia canción puede haber llevado al bautizo final de Betty. Cualquier referencia con Betty Coet ha sido un error. El sitio web oficial de Betty Boop describe el personaje mencionado como un prototipo de Betty. En total, había doce dibujos animados de Screensongs que ofrecieron a Betty Boop o por lo menos un personaje similar. Los hermanos Fleischer crearon un estudio potente que siempre aspiró a ser un paralelo a Disney. ¿Qué hicieron con Betty? Pues sin embargo, el desarrollo de Betty todavía estaba incompleto. El hermano de Max Fleischer, Dave, alteró el personaje aún más, haciéndola más sensual y más femenina. La famosa personalidad de Betty entró finalmente en el corto de 1932, Minnie de Munker, donde Cap Calloway y su orquesta prestaron sus talentos. En la película Betty, corre sola fuera de sus padres, arriesgándose a perder con bimbo en una cueva por una morsa. El número musical asustadizo del fantasma impide a Betty huir hacia la seguridad de su casa. ¿Qué curiosidades nos puedes contar de este sensual personaje? Pues Betty Boop es famosa por ser el primer personaje de dibujos animados que representa completamente una mujer sexual. Otros personajes femeninos del mismo periodo mostraron su ropa íntima regularmente, como Minnie Mouse, pero no de esa manera sensual. Te está gustando este episodio, hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!